Configuring syslog en NTP, configurando syslog y NTP, topology en la topología Dressing table, la tabla de direccionamiento Console, enter the router, enter global configuration mode, ingrese el router e ingrese el modo de configuración global No, enter Copy and paste Copy y pegue For each router, Paracadrouter Enable, configure, terminal, paste, pegar Ok Enter Configure hostname, configure el nombre R1, R1 Exit hostname, R1 Apply IP addresses, clock rate, aplique IPs y clock rate Ok 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 No shutdown Ok, now configure R2, ahora configura R2 Ok, now, now enter Enter Copy and paste, copy and paste, enable configure terminal Ok Hostname Ok Interface, serial 0 No shutdown Interface gigabit 0, interface gigabit 0 No shutdown Ok Configure routing R2, configura ruteo R2 Ok, R1, exit, ok, R1, R1, router rip version 2, now auto summary We show IP route connected Ok, only one network solo narrates Ok That's it, ok Ok, exit R2, 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 router rip version 2, now auto summary, do we show IP route connected, two networks, the redes, Passive interface Gigabit 0, 0 Ok, exit Configure PCB, configure PCB Configure PCB Verify, verify, and ping Verify, verify, and ping Okay, and from R1, verify, and from R1, verify the R1 Ping R2, ping R2, successful Ping PC, ping Hlps, successfully R1 como el NTP server y R2 como el NTP client de R1 R1 como el servidor NTP y R2 como el cliente NTP de R1 Sincronizado tiempo es muy importante para syslog y debug funciones El tiempo sincronizado es importante para el registro y funciones de depuración Si el tiempo no está sincronizado es difícil determinar qué evento de red causó el mensaje Displayed current time on R1 muestre la hora actual en R1 Show clock Record grave Date Time And time zone Fecha Fecha Hora y zona Set the time Establezca el tiempo Ahí está Se the time Teng 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 Ok, listo ready The message, the log message, el mensaje registro Configure R1 as the MTP master And stratum number The stratum number indicates the number of MTP hops away From an authoritative time source The number 5 is the stratum level of this MTP server Configure R1 como el maestro NTP usando el número de estrato El número de estrato indica el número de saltos NTP Lejanos hasta un origen de tiempo autoritario El número 5 será nuestro estrato Configure Terminal, NTP master 5 Ok NTP client, cliente NTP, show clock Show clock on R2 and R2 Ok Date, time, zone, feature, hora, zona Configure R2 as the NTP client Point to the IP address of the NTP server And use NTP update calendar Command to periodically update the calendar with the NTP time Configure R2 como el cliente NTP Apunte a la dirección IP del servidor NTP Apunte a la dirección IP del servidor NTP El comando NTP update calendar Ok Verify Verify Show NTP associations Verifique con el comando Show NTP Associations Ok My server My server Mi servidor Configure it Configurado Show clock Show clock Ok It could take a few minutes before the timestamp on R2 is synchronized with R1 Voy a tomar algunos minutos antes de que el tiempo de R2 sincronize con R1 Configure syslog Configure syslog Syslog messages from network devices can be collected on a syslog server TFTPD32 will be used as the syslog server software The network administrator can control the types of messages that can be sent to the syslog server Los mensajes de registro de dispositivos de red pueden ser guardados en un servidor de registro TFTPD32 será usado como el software de servidor de registro El administrador de red puede controlar los tipos de mensajes que pueden ser enviados al servidor de registro Start the syslog server Inicia el servidor syslog Choose the interface Elija el interface This IP Esta IP Syslog server Ok Verify that timestamp is enabled on R2 Verify that timestamp is activated on R2 Show run include timestamp Show run include timestamp Show run include timestamp Ok Enable Activado If it is not enabled Use this command Si no está activado Pues este comando Configure R2 to log messages to the syslog server Configure R2 para registrar mensajes en el servidor de registro Ok Point to the IP address Apunte a la IP IP address of PCB syslog server La IP del servidor de registro PCB Configure terminal Login host Display the default login settings Mostra los ajustes por defecto de registro Show login And Show login Trap login Level information Login To the server Login To the IP address of the server Trap login Nivel informacional Login Registrando en la IP del servidor Port 514 Porto 514 What is the IP Protocol Port Trap ¿Cuál es la IP? Protocolo Porto Y nivel de trap Ok IP address Dirección IP Protocol Protocolo Port Porto Level Informational Nivel informacional Configure And observe The effect Of login server Redulever So much Configure y observe El efecto De la severidad De niveles De registro En R2 Configure terminal Login Trap Mark Question Signo de interrogación Ok From 0 to 7 De 0 a 7 Ok If the legend trap Warnings Command Was issued Which severity levels Of messages Are logged Si el comando Login trap Warnings Es establecido Que nivel de severidad De mensajes Son registrados Ok Warnings 4 Advertencias 4 Errors 3 Errores 3 Critical 2 Críticos 2 Alerts 1 Alertas 1 And emergencies 0 Emergencias 0 Change To level 4 Warnings Use this command Or this command Cambie la severidad De nivel A advertencias Pues este comando O este Ok Create Interface Loopback 0 On R2 Crea la interfase Loopback 7 R2 Look at The Server Ver Servidor 1 2 2 2 2 3 3 2 4 6 Remove The Lookback Quito La Lookback At Severity Level 4 Are there Any Log messages On the Syslog Server If Any Log messages Appear Explain What And Why En El Nivel De Seguridad En Nivel 4 Hay Mensajes Del Servidor Syslog Hay Mensajes En El Servidor Syslog Si Aparecen Explique Que Y Por Qué Existen Algunos Mensajes De Estado De La Interface En El Router Pero Esto No Ha sido Suficiente Para Activar Y Enviar Un Mensaje Al Servidor Syslog Server Al Servidor Syslog Server En El Nivel 4 Change To Level 6 Informational Can Be Nivel 6 Informacional Ok Clear The Box Borre La Caja Clear Borre Create The Loopback And Remove The Loopback Loopback One Cree Loopback Uno Remove The Loopback One Loopback One Loopback One Loopback One Compare Observe de 6 log server output compare with the results at trapping level 4 what is your observation observe la salida del servidor compare los resultados con el nivel 4, cual es su observación bueno, se han mostrado más mensajes con el nivel de severidad 6 informacional informacional más que un nivel de severidad 4 de advertencias reflexión reflexión what is the problem with sitting the level of severity too high or too low too high lowest level number or too low highest level number for this log what is the problem de establecer el nivel de severidad muy alto el nivel más bajo de número o muy bajo el nivel más alto de número para registro cuando el nivel de seguridad es muy alto o un número muy bajo puede ser que se esté olvidando de información importante cuando solo se registra información crítica y establecer un nivel de seguridad muy bajo o establecer un nivel de severidad muy bajo o un número más alto puede llenar el registro con mucha información que no es importante ok muchas gracias thank you very much y y y y y y y Gracias por ver el video.